Y una balacera en Barranquilla dejó a dos personas muertas y una más herida. Según la policía, dos presuntos fleteros fueron abatidos durante una persecución tras haber cometido un atraco. Luego de perseguir por varias cuadras a dos sospechosos que se movilizaban en moto, inició un intercambio de disparos entre policías y presuntos delincuentes. La imagen parecía de película. Son abatidos estos dos delincuentes en procedimiento policial. La recuperación de ese dinero, la incautación de un arma de fuego y la inmovilización de una motocicleta. El hecho se registró en la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla. La policía informó que estas dos personas le acababan de robar 19 millones de pesos a un ciudadano bajo la modalidad de fleteo y que además tenían antecedentes judiciales. Hurto a motocicletas, hurto a vehículos, el mismo fleteo. Entonces, estas dos personas tenían uno, ocho anotaciones y el otro, tres anotaciones. Analistas en temas de seguridad aseguran que hay organizaciones criminales causando mucho daño en la ciudad. No solamente asociadas al tema del narcotráfico o del sicariato, también están vinculadas con el tema de extorsión de los hurtos, asalto a entidades bancarias o a ciudadanos. Horas antes, la policía había capturado a tres hombres en otra zona de la ciudad, señalados de cometer un robo a una entidad bancaria.